Hoy vamos a hablar sobre las preguntas que con mayor frecuencia nos llegan o bien en la consulta en los negocios a través de nuestra página web. Pregunta habitual es la de la persona que hace una actividad física recreativa, sea un deporte o simplemente ir al gimnasio, pero que se siente, a lo mejor también aparte trabaja, estudia, se siente cansada, que no se recupera bien. Bueno, como siempre obviamente primero hay que ver cómo se está alimentando, pero en el caso que la persona esté con una nutrición adecuada y tenga una actividad recreativa suave, a lo mejor puede ser que esté cansado por un exceso de trabajo, un exceso de estrés. En ese caso, bien puede ser útil algún suplemento con ginseng, que es un desfatigante psicofísico. Muchas veces se promocionan los multivitamínicos como energizantes. Es importante dejar claro que en una persona que está bien nutrida, un exceso de vitaminas o de minerales no necesariamente va a aumentar los niveles de energía, a pesar de que, bueno, como decía, muchas veces se los promocionan. Para tal fin. Vuelvo a repetir, en ese caso puede ser mucho más útil, por ejemplo, un suplemento con ginseng, que actúe como desfatigante. Como siempre recuerden que por cualquier consulta se pueden comunicar a los teléfonos o a las direcciones de e-mail que figuran en pantalla. Gracias.